Podías gozarla, ¿ah? ¡Uh! Muchas gracias Algo más del sol, algo más del sol, algo más del sol ¿Cómo es Changeman? Tiene que apretar la roca, tiene que mover las pernas,ña colitas como el sandalón Tiene que apretar la roca, tiene que mover las pernas,ña colitas como el sandalón ¡Oh! ¡Y un pasito vivene! ¡Uh! Y un pasito vivene! ¡Ah! Y Dame tu정idad ¡Eh! Y una volta venes! ¡Ah! Y Dame tu정idad ¡Esע! Y un pasito vivene! ¡Uh! Y Dame tu정idad Y otro pasito a tu 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 Muchas gracias. Esta maravillosa orquesta de Duro acompaña a los maravillosos artistas en el mundo. Nosotros como peruanos los admiramos mucho porque aparte para mí de Zaperoco, Los Duros es una orquesta que cuando te tocan te tocan con el corazón y se le hacen pecos. Solo quiero un aplauso bien fuerte para Los Duros. Un aplauso bien fuerte para ellos. De Marquito. ¡No, no, no! A Marquito no le gusta así ni al director mucho menos. Solamente un aplauso. ¡Un aplauso! ¡Dos aplausos! ¡Tres aplausos! ¡Los tengo dominados! ¡Arriba, alianza! Gracias, pueblo. ¡Qué loco! Gracias, pueblo. ¡Y dale a un! ¡No, no, están acá todavía. Pero ustedes están que gritan por todos, ¿sabes? ¡Arriba, alianza! ¡Universitario! Bueno, caballero nomás, me paso para la U. ¡Claro! Es que cuando yo estaba chiquito yo decía, ¡uh, uh, uh! ¡Ay, maestro! Así parece. ¡No,es! ¡Huevas! ¡Y google! ¡ Hasta aquí! ¡No! ¡F exactio! ¡No!